¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una espera! ¡Está de mierda! ¡Ay, mi amor! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí! ¡Mira! ¡Mi amor! ¿Cómo vas a permitir? ¡Escúchame! 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 ¡No quiero saber nada contigo! ¿Me entiendes? ¡Mi amor! ¡No, no, no quiero saber nada contigo! ¡Mi amor! ¡Me largo! ¡Me largo! ¡Me largo! ¡No te vas a olvidar! ¡Escúchame! ¡Juraste amarme hasta la muerte! ¡Y si más allá de la muerte se podría amar! ¡Dijiste que me seguirías amando también! ¿Por qué cosa te vas a olvidar? ¡Mi amor, entiéndeme! ¿Cómo te vas a olvidar? ¡Aquella tarde de verano! ¡Bajo el puente del río Rima! ¡Al filo de una roca! ¿Acaso no te acuerdas que tú fuiste el primer hombre que me hiciste voltear los ojos como carnera de bollada? ¡Escúchame! ¡Mi amor! ¡Ya te he dicho que no quiero saber nada contigo! ¡Mi amor! ¡Bésame! ¡No te voy a besar! ¡Bésame! ¡No te voy a besar! ¡Quiero un beso tuyo! ¡Esos besos sin dientes, mi amor! ¡Bésame! ¡Con cacha la cosa! ¡Con cacha la cosa! ¡Cachose! 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 ¡Ya tienes! ¡Ya vete! ¡Ya no quiero saber nada contigo! ¡Vete! 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 ¡Más bien tú vete! ¡Vete! ¡A ella ni la mires! ¡Ni la mires! ¿Está bien? ¡Ni la mires! ¡Délate! ¡Me voy! ¿Está bien? ¿Cómo puede ser los hombres altrupos? ¡Cállate la boca! ¡Está bien, por santamente! ¡Nunca más voy a volver! ¡Ya volveme! ¡Sabe qué, oye! Me quedo con el amor, ¿sabe qué? ¡Vámonos, está bien o no? ¡Quédate con tu rosquete! ¿Ya ves? ¡Ya ves, por tu culpa! ¡Por tu culpa! Por tu culpa he perdido a la mujer de mi vida ¿Por qué eres así? Por tu culpa Yo siempre te he querido No me interesa tu amor, mira lo que has hecho ¿Ahora con quién voy a estar? Mi dulce, ya no quiero saber nada contigo Ya, 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 mira, ¿sabes qué? Te voy a ser sincero, ya la perdí a la otra No voy a perder, soy, soy cabro, ¿no es cierto? A ver, vamos a volver, ¿está bien o no? Ya, ya, discúlpame por el horror que he cometido, ¿está bien o no? Ya, perdóname, ¿está bien? Ya, perdóname, ya, ya, perdóname Mira, ¿sabes que yo, yo te voy a seguir amando? Espérate un ratito, espérate un ratito Que me haces un ombligo en la espalda Saca, saca, saca Amor, mira, escúchame, entiéndeme, mira No, ya no quiero saber nada contigo Entiéndeme, mira ¿Tú sabes cuánto te quise? ¿Tú sabes cuánto te amé? Está bien, pero mira, comprende No, ya, no, ya Cualquiera comete el dolor Ese mismo amor que he tenido siempre por ti Con esa misma fuerza Con esa misma potencia que te he querido Con toda esa, te odio ahora, te odio ¿Cómo me vas a odiar? ¡Te odio! ¿Cómo me vas a odiar? ¡Te odio, pericote! ¡Te odio! ¿Cómo me vas a odiar? Mira, recuerda que en este árbol Tenía el primer beso Recuerda que en este árbol Tenía el primer beso, ¿entiendes? En este árbol En este árbol Acá se mete los dos huevos para jamás Porque hasta el árbol se ha caído, mi vida ¡Escinda, amor! No, ya no quiero saber nada contigo No, ya, yo quiero seguir a tu lado Ya no quiero saber nada contigo Escúchame, amor, mírame ¡Ya, yo quiero saber nada contigo! Te voy a ser franquí sincera Te voy a ser toda la verdad Pero comprende Yo te sigo amando, mi vida ¿Sabes que yo te sigo amando? Yo no te quiero saber nada contigo Entiéndeme, mi vida Yo no quiero saber nada Quiero serte franquí sincera Hablese esas palabras, mírame ¡Ese mismo odio! ¡Esa misma fuerza! ¡Así! ¡Ese mismo amor diré! ¡Así te odio ahora! ¡Ahora! Amor, ven, escúchame, escúchame ¡Escúchame! ¡Ahora escúchame! ¡Ahora! 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 ¡Escúchame! 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 ¡Ya! ¡Ya no quiero saber nada contigo! ¡Ya te he dicho! ¡Yo tengo otro hombre! ¡Oh, ¿cómo vas a tener otro hombre? ¡Escúchame! ¡Ya te he cambiado a mí! ¡O no! ¡Además tú eres demasiado chiquito! ¡Ya te he exprimido distinto! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ahora! ¡Ese hombre que te toca la vuelta! ¡No! ¡Aquí! ¡Ah, no, no te creo! ¡Sí está! ¿Cómo puede decirlo? ¡Aquí está, aquí está! ¡Sí! ¡Párate! ¡Ay, hombre! ¡No, no te creo! ¡Ya lo agarres acá! ¡No, no te puedo creer! ¿Cómo vas a estar con esa lagartija? ¡Así es, lagartija! ¡Me gustan los animales! ¡Primero una lagarta, después una lagartija! ¡No, no, no te creo que estás! ¡Ay! ¡Qué ofrecina! ¡Escúchale! ¡No te creo! ¡Mira, no te creo que estás con él! ¡Sí, soy! ¡No te creo! ¡A ver, mire, que te agarre! ¡Agárralo! ¡Ey, de mi cara! ¡Agárralo! ¡Ey, de mi cara, mi amor, mira! ¡A ver, a ver! ¡Que te abraza! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Abrázame, abrázame! ¡Dile que me quieres! ¡Dile que me amas! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Esta que... ¡Pulicazo! 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 ¡En mi cara! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡No, no, no te creo! ¿Sabes qué? ¡Vuelve a mí, vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! ¡No, no! ¿Lo amas? ¡Habla, no! ¿Quién tiene que me amas? ¿Está hablando serio? ¡Está hablando serio! ¡Deja así! ¡Undí la cabeza! ¡No te vayas! ¡Equí dime de mí! ¡No te vayas! ¡No me déjame solo! ¡Ay, no! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas, mi amor! ¡No te vayas! ¡Papi, defiéndeme! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Está bien? ¡Está bien, hombrecina! ¡Me voy con él! ¡Nunca pensé que me ibas a hacer esto! ¡Está bien! ¡Me voy con él! ¡Está bien! ¡Soy un buen perdedor! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Yo sé perder! ¡Yo sé perder! ¡Está bien! ¡Soy perdedor! Hay un dicho que dice si los ciegos piden vista los presos de libertad yo para ti pido la mejor dicha y felicidad ¡Está bien! ¡No! ¡No te vayas! 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 ¡No te vayas a decir que eres falsa! ¡Has esperado después de cinco años para decirme que te vas... ¡Pues anda, vete! ¡No crees que voy a llorar! ¡Los hombres no lloran, yo presina! ¡Pero lo que tú me estás haciendo a mí no voy a llorar! ¡Repite mi nombre! ¿Cómo dijiste? ¡Yo presina, escucha, mira! ¡Lo que tú me estás haciendo a mí no voy a llorar! ¡Los hombres no lloran! ¡Pero recuerda lo que tú me estás haciendo a mí también te lo van a hacer a ti! ¡No crees que es un trapo viejo que se usa y hasta luego se vota, yo presina! ¡Anda, vete! ¡No voy a llorar! ¡Porque los hombres nunca lloran! ¡No te vayas! ¡No te vayas!